Y yo ya estoy acá en el living de Diseñarte y decíamos que bueno, que había emprendimientos como bien diferentes. Y uno de ellos es el de Patricia Codina, en realidad su marca lleva su nombre, Patti Codina, muchas de ustedes quizás ya la conocen. Ella trabaja en cuero, pero a mí lo que me gusta de la historia de Patti es que no empezó con cueros, sino que como buena emprendedora fue incursionando en distintas áreas. Primero, bienvenida Patti. Muchas gracias, igualmente. Bueno, sé que empezaste con un poco de todo, ¿no? Sé que empezaste indagando en hacer pulseras, collares. Un poquito de todo, collares, pulseras, soy diseñadora gráfica. Soy diseñadora gráfica. Después pasaste también a hacer tallado en madera, que me dijeron que sos muy buena haciendo cosas tanto para niños como para adultos. Anduve un poquito de todo, hice, sí, de todo, bueno, hacía cosas de niños y bueno, a partir de la pandemia y demás, ya venía incursionando en cuero. Y como me gusta mucho mezclar todas las técnicas, empecé, bueno, a hacer carteras y todas son únicas y como específicas para el gusto de cada persona. Y bueno, eso es la idea en realidad, que cada persona tenga su asesorio y su prenda como diferente y única y todas cosidas a mano y demás. Pati, ¿ya de niña te interesaba el diseño? Porque me imagino que como empezaste a incursionar en otras cosas, a veces cuando uno es más joven es como un clásico empezar con eso de pulseras y collares, es como, ¿no? Lo que más llama la atención. Y después, bueno, ¿no? Siempre me encantaba dibujar y hacer todas cosas con las manos, eso es lo que más me gustaba. ¿Y alguien de la familia? ¿Viene de algo de familia? No. No, no. ¿Sos la primera? Soy la primera de la familia. Después tengo a mi sobrino, sí, que también le encanta toda la parte de pintura y demás. Nacio Nacho, pero en realidad de la familia soy la única. Y, pero siempre, sí, desde que soy chiquita me encanta y siempre mezclando distintas actividades y técnicas para, bueno, para eso. También hice un poco de joyería, talla en madera hice, entonces me gusta mezclar. Me dijeron, anduve indagando por ahí, preguntando gente que te conoce y gente que tenemos en común, porque Uruguay es tan chiquito que en realidad siempre encontramos gente en común y, bueno, encontramos ahí algunas personas que tenemos en común increíblemente y me decían que la Escuela Figari fue un lugar que a vos te marcó mucho. Sí, hice, bueno, en su momento era diseño gráfico, pero manual. Claro. Y, bueno, a partir de ahí empezamos, ahí conocí grandes amigas, que es la que tenemos y, bueno, mi esposo actualmente, que también es diseño gráfico. Y, sí, empezamos, hice toda la parte manual, trabajé muchos años en la parte de diseño, pero, bueno, ese ya está el momento de computación. Pero, bueno, lo mío es el tema de hacer cosas con la mano, crear y demás, no tanto el estar atrás del diseño gráfico de computación. Trabajé en otras cosas y, bueno, y después de mucho tiempo me dediqué a esto y me lancé a ver qué resultado y acá estoy. ¿Y qué fue lo que te atrajo, Patti, de trabajar con el cuero como materia prima? En realidad empecé haciendo un taller que, en realidad, iba a ser tapizados en cuero, pero de sillones. Ah, mirá. Empecé en eso que era bastante distinto, que era muy, o sea, era otra técnica, era mucho más grande, tenías que necesitar espacio que no lo tenía. Y de ahí a poquito, era un taller muy lindo, y empecé a buscar la técnica, ellas me fueron enseñando y, bueno, investigando un poco. Y, bueno, conociendo Curtiembre, yo ya había hecho carteras hace un tiempo con otro proyecto. Y a partir, bueno, de la pandemia, en realidad, estaba haciendo en ese momento joyería. Empecé estando en mi casa y haciendo, teniendo que hacer algo, en realidad. Empecé, empecé y, bueno, y acá estamos en el mundo. Empecé, por eso, cosiendo a mano, a ver qué salía. Y, bueno, acá estamos tratando de vivir y hacer todo esto, que me encanta, me apasiona, en realidad. Bueno, hoy, hace un ratito, contabas eso, justamente, ¿no? Son todos productos artesanales, por eso que ustedes ven que, de repente, algunas carteras o algunas materas, que ahora les vamos a mostrar, tienen pespuntes y todo muy artesanal, ¿no? También, bueno, cinturones, billeteras. Eso, en realidad, como que fui, por eso, el día a día y la gente y demás, como que es algo que le gusta, que a la gente como que es algo específico, que no es que hay en todos lados y por eso también empecé a indagar en eso y con distintas texturas de cueros y viendo como, bueno, qué salía. Y con piel también, ¿no? Como esta que está por acá y otra billetera que tenés por ahí. Con el gusto de las personas y mezclar y como que se van mezclando y haciendo todas cosas diferentes y únicas. Algo que está bueno, Patti, es que convertís objetos que pueden, capaz que ser sencillos o que uno no se imagina que tendría que tener tanto diseño y vos le pones diseño. Y hablo, por ejemplo, de una matera, ¿no? Porque una cartera o una billetera, capaz que alguien se imagina más que tenga un diseño. Pero las materas, por ejemplo, lográs que también tengan su onda, ¿no? Su onda, media cartera. La idea es que vaya con el mate, con el bolsillo para eso, celular y llaves y ir solo con esto. Mucha gente las usa de cartera, que me lo han dicho. Totalmente. Pero sí, la idea es que puedas andar, como todos los uruguayos que creo que tomamos mate, puedas andar con una matera diferente. Y algo que está bueno, que yo miraba en tus redes sociales, más allá de que, como siempre decimos, hoy en día como que las redes sociales son como una ventana y una plataforma para presentar los productos sumamente interesantes. Pero algo que está bueno es a veces también cómo uno utiliza las redes, ¿no? Y yo miraba algo interesante que el ida y vuelta que vos tenés con tu público, ¿no? Entonces, por ejemplo, haciendo preguntas de, ¿les gustaría que les indique cómo pueden cuidar los productos? O, bueno, en este caso, ¿cómo pueden cuidar el cuero? Y está bueno esos tips que le agregás, aparte de solamente presentar la foto del producto, ¿no? Darle algo más al que te va a comprar. Las redes son preciosas, pero también tenés que tener mucho movimiento en el contenido. Y eso me gusta también, y también el diseño, y qué les interesa poderlas ayudar y qué les interesa a cada persona, que somos todos distintos, pero bueno, poderlos, digo, ayudar en eso. Y, digo, sí, mucha gente te pregunta o tener el contacto, digo, interno para que sepan, bueno, distintas preguntas que te hacen, cómo es el cuero, cómo se puede limpiar. O de gustos, en realidad, de diseños y de carteras, que también la gente te aporta bastante. Pati, bueno, divino, sabemos que te pueden encontrar en las redes sociales, obviamente con tu nombre, Pati Codina. Y, bueno, ¿y también la gente puede personalizar objetos? Sí, en realidad con nombre no. No, no, digo, personalizar con un color determinado. Sí, eso por eso, digo, muchas veces. O se te puede plantear una textura para sumarle al cuero y es bienvenido. Sí, 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 todo se puede hacer. Impresionante. Pati, millón de gracias. Gracias a ti. Todos los éxitos. Y, bueno, los que no conozcan, ya saben, a meterse en las redes sociales, Pati Codina, ahí van a encontrar unos productos preciosísimos de cuero para regalar, para mimarse ustedes. Bueno, para lo que quieran. Gracias, Pati.